con un toro que se escapó de una finca en España y embistió a varias patrullas de la policía. Van a ver el instante en que arremetió contra uno de los carros oficiales, sacudiéndolo con fuerza. Sabemos que en total embistió a tres patrullas hasta que los agentes lograron calmarlo con sedantes y lo llevaron de regreso a la finca de donde escapó. Por suerte no hirió a nadie y está pues ya tranquilo y recuperado del sedante que recibió. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.